Oración de la noche de hoy viernes 25 de febrero de 2022 En esta hermosa noche me encuentro ante ti Señor con un deseo inmenso de escucharte, de llenarte de gloria y honra. Quiero en esta noche entender tu palabra, saber cuál es el propósito que tienes para mí acá en la tierra. Quiero disponer este momento de oración para elevar una plegaria al cielo, para comunicarte todos los sentimientos hermosos que tengo hacia ti y todo el amor que te profeso. Eres mi Padre amado, mi motivación, mi mayor alegría. Si no te tengo, mi vida pierde sentido. Eres la piedra angular, mi estabilidad, mi brújula en todos los momentos de desesperación y mi luz en instantes de oscuridad. Eres mi escudo y espada al momento de combatir contra el enemigo. Solo tú puedes alentarme cuando me siento triste. Gracias, bendito Padre, por cada una de las actividades con las que puedo proveer a mi familia. Tener alimento en mi mesa y un techo para reposar después de esta jornada. Gracias, mi buen Dios, por las personas con las que me crucé en el camino. Pues cada una de ellas aportaron a mi vida un granito de arena para ser mejor. Gracias por concederme la dicha de ser tu hijo amado, por recibir tu bendición en este día y porque, gracias a ti, siento que esta jornada fue perfecta. Gracias por elegirme como mensajero para llevar tu palabra a todas las personas que necesitan de ti. Pero principalmente, gracias por tu hermosa compañía, por tu amor inagotable y por tus bendiciones eternas. Te pido que mientras duermo, rompas cada una de las ataduras que no me permiten desapegarme del pasado. Cada uno de los sentimientos que me esclavizan y me hacen caer en tentación. Quiero que sanes todos los dolores y heridas que afectan mi vida. Quiero ser libre. Quiero tener independencia. Quiero que mi vida solo exista para ti. Por eso, te pido que no dejes que el miedo me detenga y no me permita experimentar la gracia de tu amor. Te suplico que me llenes de tu paz, de tu claridad, para poder descansar con tranquilidad. Y que cada una de esas situaciones, dificultades y preocupaciones que hay en mi cabeza, las borres de mi vida. Renueva mis fuerzas para que el día de mañana, si es tu voluntad, pueda continuar caminando hacia la santidad. Pueda ir removiendo las espinas de mi camino para lograr mi objetivo de santidad y ser digno de tu amor. Señor, en esta noche también quiero pedirte por este mundo, por esta sociedad agobiada y doliente. Que ha perdido la claridad de su destino. Que han entregado sus pasos al enemigo y se han alejado de tu presencia. Señor, devuélveles la alegría que sienten al caminar contigo. Demuéstrales que eres la esperanza de vida para todos tus hijos. Sé el artífice de su alegría. Toma su vida y renueva la obra en cada uno de sus corazones. Para que crezcan en ellos, frutos de fe, de alegría y bondad. Para que regresen a casa y puedan seguir entregándote su vida. Gracias mi hermoso Dios por escuchar mi oración. Dame la seguridad emocional y espiritual que necesito para no dejarme vencer, para seguir en tu presencia. Gracias por hacerme sentir tuyo y por la claridad que tengo de que puedo ser feliz a tu lado. Duermo con tranquilidad y seguridad porque sé que tu amor y tu protección están conmigo en todo momento. Te entrego todo lo que voy a vivir el día de mañana. Por ello te pido que al descansar, renueves mi espíritu y lo unges de tu luz y tu fuerza. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica. ¡Gracias por ver el video!